Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la sección de videoanálisis técnico. Vamos a ver hoy el gráfico de Adolfo Domínguez que se encuentra en un momento de mercado de lo más interesante. Digamos que está en plena zona de soporte y si hay un momento para lanzarse a la piscina debería ser ahora. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una gran formación en doble suelo semanal que se comenzó a formar a principios de 2012 que confirmó a mediados de 2018 y donde digamos que todo este movimiento lateral bajista que presenta el título desde mediados de 2018 coincide exactamente con lo que sería una especie de throwback de vuelta hacia lo que es la nueva zona de soporte anteriormente de resistencia. Además tenemos clarísimos niveles de sobreventas semanales lo que en teoría se debería traducir en un rebote más o menos consistente de cara a las próximas semanas. Observen además como la zona de 6,20 en su día fue zona de resistencia con sus dilataciones puntuales y ahora también durante 2018 actuó como soporte. Lo que quiere decir que en teoría niveles de precios cercanos a la zona de los 6,20 los mínimos de la semana pasada parecen un nivel muy interesante para intentarlo de nuevo alza en el título en términos de medio y de largo plazo. Eso es todo. Muchas gracias.